Nicaragua vive una crisis política y social muy profunda. Desde el 18 de abril los muertos se cuentan por centenares y los heridos por miles, mientras las manifestaciones contra el presidente Ortega no cesan. Cuando se han cumplido ya más de 100 días de protestas, el país parece abocado a una confrontación inevitable. ¿Cuál es el futuro de Nicaragua y cuál es el papel que jugará Daniel Ortega en este futuro? Presidente, bienvenido a Oronius. Usted ha sido todo para su pueblo, ha sido su libertador, ha sido su líder, es una figura histórica. Y ahora ese mismo pueblo le pide que se vaya. ¿Por qué? Bueno, primero, nuestro pueblo, una parte de la población, aquí hemos tenido una oposición todo el tiempo. Se ha manifestado claramente incluso en las elecciones. Nosotros hemos tenido elecciones en las que participamos y no alcanzábamos nosotros la mayoría. La de alcanzar la mayoría, las fuerzas de oposición que se unían y todas unidas, bueno, bajo la conducción, bajo el mandato de la política norteamericana. Una reciente encuesta asegura que el 79% de los nicaragüenses quieren que usted se vaya. Al menos existe una duda razonable de que el pueblo nicaragüense quiera que usted siga en el poder. Bueno, yo siento por otro lado que hay una buena parte de la población, no te puedo dar este por ciento de encuesta. No conozco ninguna encuesta ahorita en Nicaragua seria. ¿No cree usted que hay un clamor en la calle, que quizás usted no se sienta tentado de, por ejemplo, preguntarle al pueblo convocando unas elecciones? Las elecciones las tuvimos hace poco. Hace poco tuvimos las elecciones. Y lo que hemos tenido ahora es un intento de golpe de Estado. Eso es lo que hemos vivido, lo que ha sucedido el pueblo. Y quiero aclarar para la audiencia de Oronium. Porque yo leo ahí los dólares en Oronium sobre Nicaragua. Y dicen a 100 días o 90 días, o 100 días, 300 muertos ya es. Lo dice el Centro de Nicaragüense de Derechos Humanos, 300 muertos. Otras organizaciones dicen 450. Son cifras que no son ciertas. Las cifras reales de estos enfrentamientos que se han venido desarrollando, o se desarrollaron, del 19 de abril, ya fue el enfrentamiento violento, no armado, entre la oposición y el gobierno, y la policía, y la población sandinista. Da como resultado 195. Claro, si a esto le agregamos lo que es el promedio de fallecidos que tenía Nicaragua antes del 18 de abril, que es uno de los índices más bajos en la región, estamos hablando de dos fallecidos diarios, por crímenes comunes. Entonces, claro, si a esto le sumamos dos diarios, tendríamos 180 más. ¿Qué es lo que hacen estos organismos de derechos humanos? Juntan todo. O sea, según usted manipulan las cifras para que haya más muertos. Las manipulan. Juntan todo. O sea, ¿cómo te explicas que en este periodo no han habido fallecidos por delitos comunes? Eso no es lo que dicen las organizaciones. Las organizaciones que hablan de estas cifras no dicen que no haya delitos comunes, sino que los muertos por las protestas son entre 300 y 400, que es una cifra bastante... Sí, lo que hacen es sumar todo, juntar todo. Todo el que aparece fallecido lo ponen como fallecido, como resultado de estos enfrentamientos. Lo que no entiendo es, ¿usted mismo dejó entrar, por ejemplo, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para que contara los muertos? Porque ahora, de repente, se estarían manipulando las cifras. Centros de Derechos Humanos que son financiados por los Estados Unidos, precisamente para estar manipulando cifras. Lo que yo me pregunto es, ¿usted considera que tiene alguna responsabilidad como presidente del país? Porque ahí está claro, independientemente de las cifras que estemos manejando, que usted maneja unas y el resto de centros internacionales maneja otras. ¿Usted considera como presidente que tiene alguna responsabilidad por el hecho de no haber sido capaz de mantener la seguridad de sus ciudadanos? Bueno, la verdad es que enfrentamos a un enemigo poderoso, un enemigo poderoso que intervino militarmente en Nicaragua en varias ocasiones, en Estados Unidos, y sigue interviniendo en Nicaragua. Me resulta interesante porque usted ya ha mencionado en algunos casos que estas protestas están financiadas por Estados Unidos, pero no he visto ninguna prueba todavía. ¿Tiene usted pruebas? Claro, claro que sí. ¿Por qué no las ha mostrado todavía? Están todas las cuentas que los organismos de Estados Unidos, a través de USAID y otros organismos norteamericanos, envían a toda esta gente, incluso dicho por ellos públicamente, ya anunciado por ellos las cantidades de millones que asignan a Nicaragua para la democracia, dicen ellos. Pero son fondos que luego se desvían, ¿para qué? Para desestabilizar el país, provocar la violencia y estimular acciones armadas como las de estas bandas que han estado cometiendo crímenes desde el año 2007 que nosotros retomamos el gobierno. O sea, según su perspectiva, simplemente son unas protestas organizadas por la financiación de Estados Unidos que no tienen nada que ver, no tienen ninguna conexión con el pueblo nicaragüense. Tiene que ver con parte de la población que está afiliada a fuerzas de oposición, a grupos de oposición, a partidos políticos de oposición, que incluso están en el Parlamento, que tuvieron una parte activa en lo que fueron los tranques. Cuando ustedes construyen la idea de estas protestas como una organización terrorista, como en algunas ocasiones le he escuchado decir, cuesta encontrar un cabecilla, no hay pruebas claras de financiación, no lo sé, no se sostiene demasiado esta versión. Mira, si procediéramos nosotros a detener a los cabecillas, ya me imagino la reacción que habría. Si con lo que hemos hecho, que hemos estado capturando, deteniendo, a los que están directamente, materialmente participando en las acciones terroristas, a los que están organizando y dirigiendo estas acciones terroristas, ahí salen los organismos de derechos humanos a hablar por ellos, a defender por ellos y a querer castigar a Nicaragua, y sale el Congreso de los Estados Unidos con resoluciones en contra de Nicaragua. Me gustaría comentarle o me gustaría que me hablara sobre los paramilitares o parapolicías, porque tienen un rol que no está muy claro. Algunos y muchos testimonios hablan de que colaboran con sus fuerzas de seguridad y son personas que han cometido, que cometen crímenes o que ha habido testimonios de que prácticamente, bueno, por ejemplo, Amnistía Internacional habla de ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional no ha presentado una sola prueba. Lo que sí está claro, de forma pública, cómo grupos paramilitares organizados por los golpistas, por la derecha, han asesinado en los tranques, incluso han filmado a los asesinatos, han torturado primero a jóvenes o ciudadanos, los han torturado por ser sandinistas simplemente, los torturan y luego los asesinan y después les pegan fuego y bailan alrededor de ellos. Es una cosa totalmente de terrorismo. Y Amnistía Internacional no dice una palabra sobre eso. Y la CIDH no dice una palabra sobre eso. Es cuando también agarra a un policía y le hacen lo mismo y lo queman. O sea, sacan las tomas en los videos. Vos podés buscar eso en los videos. ¿Cómo torturan ellos a la gente? Es que hay muchísimos, muchísimos ejemplos de que estos paramilitares colaboran con sus fuerzas de seguridad. Es que hay una, la BBC fue a una localidad nicaragüense y habló con estos paramilitares y decían que colaboraban con la policía sin ningún tipo de vergüenza. Con lo cual... No, no, no. Aquí tenemos, aquí tenemos lo que se llama la policía voluntaria. Está... No, no, pero estos eran personas enmascaradas, no eran policías voluntarios, porque los policías voluntarios no van enmascarados, imagino. El policía voluntario en operaciones especiales y la misma policía en operaciones especiales va enmascarada, en tiempo normal, en tiempo normal. Incluso hay países, aquí mismo en América Latina, donde hasta los jueces tienen que ir enmascarados para que luego no los asesinen. O sea, estas personas que se definían ellos mismos como parapolicía, simplemente igual eran policías voluntarios, es lo que quieren decir. Así es, así es. Son policías voluntarios. Si usted se volviera a sentar otra vez en una mesa de diálogo, habría la posibilidad, ¿cuáles son sus líneas rojas? Por ejemplo, marcharse del poder es algo que usted no podría aceptar en ningún caso, convocar elecciones es algo que no podría aceptar en ningún caso, ¿cuáles son sus líneas rojas para dialogar con la oposición? Bueno, primero, consolidar la paz. Hay que consolidar la paz. Tenemos el compromiso de hacer justicia también. Si se consolidara la paz, ¿usted estaría dispuesto a convocar elecciones? Es que aquí tenemos normas constitucionales que establecen periodos electorales. Nuestro periodo electoral culmina en el año 2021, que es cuando se realizan nuevamente elecciones en Nicaragua. En los procesos para la paz en que yo he participado, aquí en Centroamérica, por ejemplo, cuando estaba la guerra en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, nunca se planteó que había que adelantar elecciones. Perdone que le repregunte, pero es que me gustaría una respuesta. ¿Usted no se plantea en ningún caso, en ningún momento del diálogo, su renuncia o adelantar elecciones? Porque adelantar elecciones también es constitucional. En Centroamérica no se ha dado esto. En Colombia cada vez era un proceso de paz, nunca se planteó adelantar elecciones. Y con toda la sangre que había corrido en Centroamérica, nunca se planteó adelantar elecciones. O sea, que usted no se lo plantea. No. Me lo han planteado, eso sí. La oposición lo ha planteado, me lo han dicho. Incluso me han dicho que tengo que irme ya. Me lo vienen gritando desde el 19 de abril. ¿Usted no se lo plantea en ningún caso? No, no me lo planteo. Yo creo que por el bien del país, por la estabilidad del país, para el largo plazo, sería un precedente gravísimo. Porque mañana viene otro gobierno, y entonces, bueno, va la oposición, y el frente estaría en su derecho también de ir a hacer tranque, ir a hacer todo lo que han hecho ahora, y pedir que se vaya el gobierno al día siguiente. Entonces estaríamos sentando un precedente peligroso, que va hasta ir a hacer una oposición violenta, ir a trancar el país, y entonces se logra derribar un gobierno. O sea, sería un país metido en la anarquía y en el caos. O sea, ¿es usted o la anarquía? ¿Cómo? ¿Es usted o la anarquía? Eso es lo que me está planteando. Sí, o sea, seguir ese camino es abrir las puertas a la anarquía en Nicaragua, es lo que digo. Y eso no conviene al país. Al país lo que le conviene es consolidar la paz, la estabilidad, que eso trae también seguridad. Que es otro tema importante para la región. Nicaragua es el punto de contención de la línea del narcotráfico y del crimen organizado. Una ruptura de Nicaragua, sencillamente, bueno, estaría tomado por el narcotráfico y el crimen organizado toda la región. En 2017, usted ganó su tercer mandato y tanto su mujer como algunos de sus hijos empezaron a desempeñar cargos importantes. ¿Por qué su familia y su gobierno están tan entrelazados? Primero, la única que ha ocupado un cargo importante es la compañera, como militante sandinista. Yo la conocí como militante sandinista a ella. Yo no la conocí en el campo personal. Yo la encontré a ella en el Frente Sandinista. Y como militante sandinista, pues tiene derecho a optar a un cargo. Primera vez que ocupa un cargo. Mis hijos están dedicados a la televisión, están dedicados al periodismo, esos estudiaron. ¿Están dedicados también al petróleo? No, 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 ninguno. Bueno, ninguno, ninguno. Y eso es lo que dicen nuestros adversarios. Sencillamente, primero, nosotros no somos un país petrolero. Aquí los que manejan la operación petrolera son las grandes empresas transnacionales. Y luego lo que ha habido es una cooperación de Venezuela en el campo del petróleo que no tiene nada que ver con lo que es una operación mercantil. Bueno, pero es una relación con el petróleo, aunque ustedes... Sí, pero esa no la han manejado. Porque hay una sensación de que las diferencias entre su gobierno, por eso se lo pregunto entre su gobierno, y su familia están un poco... Yo conozco la experiencia de la dinastía aquí en Nicaragua. Somoza, 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 fundador de la dinastía, impuesto por el bringo, ¿no? Luego Somoza, ¿qué hizo? Mandó a su hijo a West Point y luego lo nombró jefe de la guardia, jefe del ejército. A su otro hijo, ¿ve? Lo mandó a estudiar en Estados Unidos y luego lo nombró diputado en la Asamblea Nacional. Presidente, yo entiendo que Somoza creó que era una dinastía, pero estamos hablando de Nicaragua en 2018. Estamos hablando de Nicaragua y lo que le pregunto es sobre el malestar que existe en la población y esto no me lo puede negar. No hay país del mundo donde una parte de la población no tenga malestar. Sí, pero malestar porque hay muchos miembros de su familia dentro del gobierno manejando cuestiones importantes. No son tantos los gobiernos. Es que eso es falso. Eso es falso. Es falso. No cree que es un problema que haya tanta conexión entre diferentes estamentos del Estado, su familia y su gobierno. A eso me refería. No que sean altos cargos. No, pues es que simplemente ellos están en canales de televisión. O sea, ¿qué delito es? No tienen derecho a trabajar en televisión. No tienen derecho a hacer el periodismo. Ah, que porque hacen un periodismo a favor del... identificado con los esfuerzos que hacemos nosotros por la paz, por el progreso, por el bienestar. Eso es malo. Eso es malo. Otro de los motivos de malestar que se ha podido escuchar por lo menos en la... Bueno, por supuesto en las personas que se oponen a usted es que desde 2011 especialmente usted está realizando esfuerzos para perpetuarse en el poder. Por ejemplo, con la interpretación de la decisión del Tribunal Constitucional de que usted se pudiera presentar una de nuevo. ¿No entiende tampoco este malestar? Primero, aquí, aquí en Nicaragua partimos del principio de una constitución que nació con la revolución en el año 1984. Nosotros llevamos en el 79 y se decía que nunca íbamos a dar el gobierno. Fuimos a elecciones en el 84, ganamos las elecciones. Fuimos a elecciones en el 90 y no ganamos las elecciones ni entregamos al gobierno. Es decir, se dio la primera transición pacífica en la historia de Nicaragua de una fuerza política a otra porque a lo largo de la historia de Nicaragua esto ha sido de guerra. Momento en el que tenés una fuerza de oposición o dos fuerzas de oposición, una decidiendo que es la que está mandando a Nicaragua gobernando desde una ciudad, León, y la otra gobernando desde Granada. Sí, precisamente entonces ¿por qué intentar presentarse otra vez cuando en su constitución estaba, por lo menos según la asamblea, estaba claro que usted no se podía presentar de nuevo? En la constitución del 84 estaba abierta la reelección. Estaba abierta, no estaba impedida la reelección. Pero en el año 2011... Entonces, en el año 2011 lo que hice fue simplemente utilicé el recurso que había utilizado el presidente Oscar Arias para reelegerse en Costa Rica. El presidente Oscar Arias es un presidente calificado como un presidente de los más demócratas de América Latina. Bueno, si tuviera Oscar Arias delante se lo preguntaría igual. A eso me refiero. El presidente Oscar Arias utilizó ese recurso para poder reelegerse en Costa Rica y se reelegió. El presidente Álvaro Uribe de Colombia también utilizó ese recurso y logró reelegerse. Entonces, dije yo... Y tanto en Costa Rica y sobre todo en Colombia generó la misma pregunta que le estoy haciendo ya a usted. Entonces, digo yo, si es bueno para el ganso también es bueno para la gansa. O sea, son principios que están ahí. La pregunta es jugar así con la... o intentar ser reelegido de nuevo cuando la constitución especifica que no está en el espíritu de la constitución es bueno independientemente de que lo haga. ¿Es bueno o malo como principio? Le pregunto. Se buscó una vía constitucional dentro del marco constitucional y luego se reformó nuevamente la constitución. La constitución actual deja las puertas abiertas. No impide la reelección porque fue reformada. Para que usted pudiera presentarse. Para cualquiera. A este respecto, precisamente desde 2011 bastantes índices bastante serios que estudian la democracia en todos los países del mundo aseguran que la democracia en Nicaragua se ha deteriorado precisamente por esta pregunta que le estaba haciendo. Por sus supuestos movimientos para intentar perpetuarse en el poder. ¿Considera que Nicaragua es una democracia? Es una democracia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el pueblo con su voto el que decide. Es el pueblo con su voto el que decide. Yo creo que al pueblo no se le puede impedir decidir así como también con este... ¿Por qué existen sistemas en Europa, por ejemplo, donde puede haber elección indefinida? Bueno para los europeos nada más es malo para los latinoamericanos. No puede ser. Creo que son principios universales que al final de cuentas es el pueblo el que tiene que decidir con su voto si elige o no elige a una persona, si reelige o no reelige a una persona. Yo traté de reelegirme en el año 1990 y el pueblo no me dio el voto. Muchas gracias por estar con nosotros en Neuronews y le agradezco mucho que nos haya concedido esta entrevista. Gracias.